¿Qué onda amigos? Yo soy Alan Y yo soy Jorge Y esto es... Y esto es... Esto es Big Planet ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los objetos permitidos y los que no estarán dentro del EDC del 2018 aquí en México Comencemos La primera cosa que está en esta gran lista de EDC es llevar bolsas pequeñas o mochilas En este caso deben de ser mochilas de máximo 30 centímetros por 30 centímetros Esto para que tampoco lleven sus mochilotas ahí y anden toda la gente estorbando Que bueno, obviamente en la entrada no te van a revisar con cinta para ver que si mida 30, ¿verdad? Pero un aproximado, a lo mejor un 40, 45 todavía pasa Tampoco tú te excedas Uno de esos morralitos chiquitos o algo que se cuelgue pero que esté cómodo también para ti Y para que no estés cargando todo el festival que es bastante incómodo De preferencia que sea de un compartimiento para que al momento de la revisión todo sea rápido Y pues así es esto Otro objeto permitido obviamente son los teléfonos celulares Solamente que Insomniac te hace la recomendación de que los cuides muy bien Porque pues hay gente que va nada más a robartelos y pues bueno hay que estar bien a las vivas Y cuidarlos En el tercer lugar de esta lista está una mochila hidratante De esas únicamente que sean máximo de dos compartimentos Esas ya saben que son las que traen sus tubos Son las que traen los tubitos para que tú puedas tomar agua durante el festival Esas te las pueden rellenar ellos ahí mismo Y pues no gastarás tanto también en las bebidas dentro del festival También están permitidas lo que son las cangureras Esto para complementar el punto del celular Son mochilitas pequeñas donde puede caber perfectamente el celular Y va amarrado aquí a parte baja del estómago Entonces ya para que te saquen el celular de ahí la verdad es bastante difícil Entonces pues bueno esta es una buena opción para evitar robos Otro punto importante y es el más importante o de los más importantes Son los lentes de sol claro está Porque bueno en las tardes hace bastante calor en los festivales También para que el sol no te den la cara Ya sabes un buen look Entonces creo que siempre hay que llevarse unos buenos lentes de sol Al igual que también están permitidas las gorras Esto igual para cubrirse un poquito del sol Para que no te pegue directamente Y pues bueno para que no estés todo el tiempo así en el evento Y pues así pasa También está permitida la entrada de los tapones de oído Esto para que bueno a algunas personas les duele o no sé qué les pasa en el oído Pero es para que no les pegue o les entre el sonido directamente Y tengan como que un filtro Entonces están permitidos para quien lo necesite Un punto muy importante para las niñas, para las mujeres Son los labiales y el maquillaje Este debe de ir cerrado Este no puede entrar si está ya abierto Igual como les dije antes previamente en sus casas o alguien que lo tenga Si van a pasar un lipstick de esos para los labios Para los labios resecos Debe de ser cerrado Y también pueden entrar lo que son toallas sanitarias femeninas Para las mujeres Al igual que tampones Todo lo que sea de higiene personal femenina Eso puede pasar sin ningún problema Obviamente que esté sellado También otro objeto permitido son las luces químicas y vestuarios Estos son las máscaras que traen leds O de estas como tiritas que truenan y se encienden Esto obviamente Insomniac lo recalca Que no se puede usar como proyectil Que no avientes o cosas así Sino que esté adherido a lo que vayas a usar Esto para que vaya adecuado al festival Obviamente si vas a un festival de estos Lo que menos piensas es en lastimar a otras personas Entonces por qué no ir mejor en un plan amigable Y pues también cumplir con las reglas Para que no te estén molestando Exacto El siguiente punto en la lista son los chicles Si tú vas a llevar chicles deben de ser igualmente sellados Todo tiene que ir sellado Por quinta vez que lo diga todo tiene que ir sellado Porque luego hay gente en la entrada Que no entiende y lleva las cosas Y eso hace que las filas pues Se tarden más en pasar todas las personas Al evento y retrasan a toda la gente Y pues no queremos eso Todo sellado Por favor Por favor Otro punto importante son Hay personas que Toman medicinas Estas son prescritas obviamente Para esto deben de llevar la receta Con la medicina obviamente Y eso sin ningún problema va a pasar Eso es para gente que la necesita Sí, que está enfermo O que por alguna razón Tenga que estar tomando medicina Nada más ahí con la recetita Sin problema pasa Así es También otro objeto que está permitido Son los Zula Hubs Estos Cosas para hacerle así Puedes ingresarlos En los normales O con LEDs No hay problema Y también Se puede permitir el ingreso A los muñecos inflables Siempre y cuando Estos estén desinflados A la hora de entrar Exacto Otra de las cosas más importantes En estos eventos son Las banderas Estas las puedes pasar Sin ningún problema Estas no te las van a checar Porque pues son Banderas Lo único que sí Debes de cuidarlas mucho Porque se te pueden rasgar O cosas así También recuerda Que si vas a llevar Alguna bandera De lo que tú quieras De tu país De lo que tú quieras Esta debe de ser Sin el Sin el Mastil El palito que trae Para agarrarse Ese sí Está prohibidísimo Y si lo llevas Te lo van a quitar en la entrada Y solo te dejarán entrar Con la pura bandera Lo que a veces Este Ponen como opción Son estos tubos De piscina Que son como gorditos Que si pegas No duele Entonces Insomniac dice Que pues puede ser Una buena opción Para amarrar tu bandera Aunque se vería raro Sí Otro objeto permitido También son los tótems Este tiene Una altura máxima De 3 metros Ya con todo Y el tubo Insomniac Te dice Que tiene que ser Un tubo hueco Que no sea de metal Ni nada Por el estilo Te recomiendan El PVC Con un máximo De grosor De 3 centímetros Esto para que Pues bueno Aparte de que No puedas golpear O pueda pasar Algún accidente Pues también Tú no te canses De traerlo Todo el tiempo así O que dejes ver A la gente Aparte Luego están muy grandes Nosotros tenemos aquí Un ejemplo de uno Nada más que este Mide 1.70 Paradito Sin palo Entonces pues ya Ustedes tienen que hacer Su diseño Que no sobrepase Los estándares De altura Para que no tengan Ningún problema Otra de las cosas Que muchos de nosotros O ustedes pueden llevar Son las cámaras Obviamente Estas pues ya saben De celular En el evento No dejan meter Lo que son cámaras Semi profesionales Y profesionales Únicamente cámaras pequeñas O videocámaras Chiquitas Por lo general Lo que más meten Son las GoPros Que graban bastante bien Y otro punto Muy importante Si tú tienes Un selfie stick Ese no te lo dejan pasar Si tú lo decides pasar Creo que ya es Bajo tu propio riesgo Pero en la entrada Está prohibido meterlos Lo único que dejan pasar Son los El GoPro Son las Bueno El palito de la GoPro Es lo único que te dejan pasar Con eso si te dejan grabar Pero en selfie stick Esos están prohibidos Si entonces Si tú te quieres arriesgar A llevártelo Pues ya es bajo Tu responsabilidad Puede que te digan Lo tienes que tirar Lo tienes que dejar O no pasa Yo en lo personal He visto gente Que si mete su selfie stick Y está grabando Como si nada Allá adentro No les dicen nada Porque no hay como que gente Que acá queriendo A joder Nada más Quitando el selfie stick Pero pues repetimos Es bajo su responsabilidad Y ustedes saben Si lo llevan O no lo llevan Y por último Los últimos objetos Que también están permitidos Son las baterías externas De los celulares Esto para Si vas a estar grabando Si vas a estar tomando fotos No se te termine No se te termine a mediodía O cosas así Ya que pues todos queremos guardar Un recuerdo del evento ¿No? Mínimo unas fotos Así También lo que son Los vaporizadores O cigarros electrónicos Esto pues Bueno ya Los que los utilicen Ya verán Si lo llevan O no lo llevan Y por último Los bloqueadores Como sabemos El festival Empieza a las 2 de la tarde Y en esas fechas de febrero El sol está bastante fuerte Entonces es muy recomendable Llevar bloqueador Para no se quemen Sus brazos Su cara Y pues bueno Este Tengo entendido Que no importa Si está abierto O no O incluso Te puedes mejor echar Antes de entrar al evento Y en una bolsita Te llevas poquito Para lo que resta De la tarde Entonces pues bueno Esto sería Todos los objetos permitidos Como pueden ver Estos objetos No son Como muy Difíciles de cumplir Obviamente Estos son para que tú Vayas con comodidad Y pues vayas tranquilo Durante El evento Porque pues No puedes meter Tantas cosas Y con esto Vas a ir cómodo También va a ser Un poco más seguro Y lo hacen más Como para protección De nosotros Como gente Que va a disfrutarlo Y pues a eso Vamos a disfrutar El evento ¡Suscríbete al canal!